Unidad 3 En esta unidad se van a tratar las estrategias de recuperación de la información especialmente situado en el caso de los alumnos de que deben de leer e interpretar qué es lo que están leyendo. La segunda parte de esta unidad se refiere a la interpretación de la información y finalmente la etapa 3 es la reflexión de la información. Lo que se busca al final de todo este proceso es que los jóvenes alcancen una comprensión lectora que les permita recuperar, interpretar y reflexionar la información para obtener los mejores resultados en la prueba planea. ¡Gracias!